Hola, hoy te quiero hablar sobre Daphnopsis racemosa, también conocida como Envira. Esta especie es un arbusto de hasta 3 metros de altura, rara vez es mayor, la corteza es muy tenaz y sus follajes persistentes. Es una especie dioica, ¿Qué quiere decir dioico? Son aquellas especies en que hay individuos machos e individuos hembras, es decir que necesitamos un árbol macho y un árbol hembra relativamente cerca para que puedan polinizarse y así poder reproducirse a través de semillas. Sus flores son blancas o amarillentas, muy pequeñas, en cortos racimos laterales, en ramas y ramillas. Si pueden apreciar bien las flores salen directamente del tallo, que es algo que llama bastante la atención. La floración es a fines de invierno y la maduración del fruto es entre noviembre y diciembre. Este arbusto se puede reproducir por semillas y estaca y tiene un crecimiento lento. Es indígena de Brasil, Paraguay, el nordeste de Argentina y Uruguay. Acá vive en montes serranos y ribereños y en palmares asociados a la palmera Butia o Dorata. Hablamos que tenía una corteza muy dura, muy dura. En la Biblia se habla de que hay personas que tienen un corazón muy duro, duro como la piedra, duro como la piedra de molino. Eso está en Job 41, 24. Pero también en la Biblia hay promesas muy hermosas, como la que se encuentra en Ezequiel 36, 26, que dice así, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Que tú y yo podamos recibir este regalo que Dios quiere darnos. Que ese corazón que quizás está un poco endurecido por las dificultades de la vida pueda ser ablandado por el amor de Dios. ¡Gracias!